Estamos de regreso como todos los viernes, doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al director de alternativas y soluciones múltiples del sureste, Esaú Garza. Vamos a hablar de un tema interesante como siempre. ¿Cómo estás Esaú? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues muy bien, muy contento de estar aquí como todos los viernes y pues animado porque ya es fin de semana. ¿Verdad que sí? Creo que todos estamos muy animados. Para también los que nos están escuchando, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Claro, pues mira, siguen las noticias favorables para México. Tenemos un registro de generación de empleos muy interesante a nivel país, arriba del millón de personas, lo cual es un indicador muy interesante de cómo se está reactivando la economía. Siempre generalmente hay una baja a finales de año y otra vez se recupera, por eso estos números. Pero también creo que es muy importante aprovechar este foro para continuar platicando de un tema que hemos venido tocando durante varios programas, que es el de nearshoring o el de la reubicación de los proyectos o cadenas productivas que se están acomodando a nivel internacional por diferentes factores. Y cómo México se vuelve un receptor o un país candidato con mucha potencial para poder recibir los proyectos de inversión que buscan sobre todo abastecer las cadenas de suministro en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, que básicamente somos una economía que está muy interconectada y es el mercado o la economía más grande del mundo, la de Estados Unidos. Es un reacomodo que las empresas están buscando, están tratando de localizar geográficamente el mejor lugar para establecerse. Así es, mira, lo que pasa es que ha habido muchos retos a nivel internacional. Empezamos, por ejemplo, con la imposición de aranceles en Estados Unidos hacia productos chinos, lo cual pues inhibe o hace que los productos importados desde ese país se vuelvan más caros y por lo mismo pues las empresas buscan cómo mitigar o cómo evitar este tipo de incrementos a los costos que al final del día los termina pagando el consumidor, pero si hay opciones pues se va a ir por una más accesible o más económica. Entonces, de alguna manera esto fue una de las primeras señales, pero también viene acompañado de una pandemia donde la producción se vio afectada, donde se concentraba en su mayoría en un país que es China y al verse afectada pues estos componentes o estas partes muy especiales que se requieren para tener un producto terminado, como hemos platicado también en el caso de los chips, pues resulta... Sí, para los autos. Claro, para los autos y para muchas cosas más. Resulta que no se pueden suministrar porque cerró la planta en China y es la única planta que produce esos componentes. Entonces, las cadenas de producción a nivel internacional pues se ven afectadas, tienen que hacer paros, los productos ya no se terminan y no llegan al consumidor final. Como que se para, se paraliza todo. Todo, porque no puedes tener el coche que no arranca porque no tiene el chip o que no baja los vidrios porque no tiene el chip. Y ese es un ingreso que la empresa no está teniendo. Pues no puede vender el producto porque no está terminado. Entonces, este impacto se vuelve muy fuerte y por eso las empresas, aparte de que ahora tienen la necesidad de buscar una opción más accesible o mejorar sus costos, pues también tienen que diversificar su riesgo y no tener todo concentrado en un solo país, en este caso los chips. Y por eso... La pandemia vino a dar como que... A sacudirnos. A abrir los ojos de eso. A sacudirnos por completo. Es decir, toda la forma en que veníamos trabajando, nos dimos cuenta que no podemos tener todo concentrado en un solo lugar. Y por lo mismo, y no estoy hablando que son empresas chinas, son empresas multinacionales que tal vez usaban a China como base de manufactura. Y está muy bien sus operaciones para abastecer o cubrir el mercado asiático. Más no obstante, para el mercado de Norteamérica o de Europa, pues necesitan reubicar sus plantas o sus procesos o ampliar capacidad con nuevos proyectos en estos lugares. Y de esta manera es que el fenómeno también de nearshoring o reshoring, donde empresas que se fueron regresan o empresas que están fuera buscan cómo acercarse a los otros mercados, pues están buscando dónde establecer estos proyectos para evitar que se rompan las cadenas de suministro, para asegurarse que sus costos son competitivos. Y también tiene otras ventajas. Si es para el caso de Norteamérica, bueno, el tener una planta de manufactura acá, reduces tiempos, reduces costos, puedes tener un mismo uso de horario, porque imagínate también la comunicación que hoy en día es tan ágil, pues en Asia hoy en este momento están durmiendo y acá estamos empezando el día, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas adicionales que tiene la reubicación. Y México en particular, aquí el dato interesante es, bueno, la cercanía, la interacción que tenemos con Norteamérica, pero también la amplia red de tratados comerciales que tenemos, sobre todo con Estados Unidos y Canadá del T-MEC, que creo que vendría siendo el más importante, pero también tenemos con Europa, también tenemos con Asia, tenemos con muchos países, por lo cual la manufactura de los productos hechos en México, pues se vuelve muy competitiva al ingresar a los países con los que México tiene acuerdos comerciales. Y bueno, estas reubicaciones de las empresas que están en búsqueda de, pues están tratando de ver las mejores opciones. Así es. En ese sentido, Yucatán geográficamente, pues está bien posicionado y pues está trabajando, ¿no? Para poder llamar a estas empresas a que se establezcan aquí. Así es. Mira, esta es yo creo que la parte medular. El estado de Yucatán ya lleva a cabo desde, digamos, desde todo, durante toda la administración, una agenda muy proactiva de promoción, de buscar acercamientos con las empresas que precisamente están evaluando dónde instalarse. Muchas de estas empresas de las que estamos hablando, pues no conocen México, por decirlo de alguna manera, y mucho menos cómo está compuesto México, cuáles son las ventajas de estar en el norte, en el sur, en el centro. Entonces, aquí es donde los estados necesitan hacer esta labor de promoción, de difusión, de acercamiento, y muy atinadamente, pues el gobierno del estado de Yucatán ha estado llevando a cabo estas agendas de promoción, como muchos otros estados, porque hoy cada estado es quien tiene que hacer esta labor de promoción, obviamente apoyándose con las instancias gubernamentales necesarias, como viene siendo la embajada, por ejemplo, en el exterior. Pero cada estado tiene que hacer su lucha, su promoción, darse a conocer, y donde Yucatán, bueno, pues precisamente durante la pandemia hubo esfuerzos, por ejemplo, coordinamos en conjunto un seminario de promoción con Singapur, con Japón, con otros países que tenemos interés de que conozcan las ventajas que tiene Yucatán. Pero, pues digamos que lo que resta del año, lo que viene ahora en el año que está empezando, pues me imagino que ya tienen una agenda programada para llevar a cabo esta promoción. Y sobre todo, como bien mencionas, resaltar dentro de México por qué Yucatán es un estado conveniente. La verdad es que como punto logístico, su ubicación geográfica permite el acceso vía marítima a la costa este de Estados Unidos, que es el principal, digamos, mercado a donde llegan los productos, pero también la conectividad hacia Centro y Sudamérica, vía marítima y Europa. Entonces, tiene muchas ventajas en cuanto a la logística, pero también es un lugar donde por tradición el sector industrial no ha sido tan fuerte. Es decir, aquí el sector, bueno, durante una temporada sí, cuando fue, digamos, toda la industria del Enequén, que fue muy fuerte la parte industrial, pero digamos que su vocación últimamente ha sido más de servicio, de turismo, de comercio, no tanto la parte industrial. Y es donde hoy hay una gran oportunidad y para lo cual se están preparando grandes proyectos industriales donde puedan llegar las industrias a instalarse y tener operaciones desde este punto del mundo. Porque eso es muy importante. Estamos hablando de que se está promocionando al Estado, están dando a conocer la entidad en otros países, pero ¿estamos listos para recibirlos? Bueno, nos estamos preparando. Sí, la respuesta es obviamente cuando haya interés y han estado llegando empresarios que visitan el Estado para conocer, para platicar, para ver opciones. Entonces, definitivamente necesitamos contar con más infraestructura industrial, es decir, más parques industriales donde se puedan instalar las empresas rápidamente. Y como te digo, hay unos proyectos que ya están por salir. La disponibilidad hoy en día es muy reducida comparada a lo que hay en otros estados. Por ejemplo, vemos en el norte un fenómeno muy interesante de la demanda industrial y la disponibilidad industrial. Y a pesar de que están construyendo más que en otros años o, digamos, a un gran ritmo de velocidad, pues la demanda se lo está consumiendo y por eso no hay tanta disponibilidad. Acá tenemos un efecto de resultado parecido, es decir, no hay tanta disponibilidad, pero porque no hay tantos proyectos nuevos. Entonces, es donde está la oportunidad, porque toda esta reubicación de empresas va a llegar a donde pueda y donde haya disponibilidad, porque son muchos los proyectos. Entonces, aquí es donde las puertas para Yucatán pues, digamos, están muy abiertas y es donde tenemos que prepararnos para contar con esta infraestructura donde puedan aterrizar los proyectos de inversión. Escuchamos igual muchas veces las noticias y leemos en los periódicos que también están preparando el capital humano. Están preparando a las personas para cuando estas empresas lleguen pues van a requerir de mano de obra, van a requerir de trabajadores y están empezando a capacitar a las personas, a los estudiantes para ese momento. Así es. Bueno, pues es que este es un punto muy importante también. Y la verdad es que es un ecosistema en general. No solamente tener un parque industrial, es también tener la mano de obra calificada, como dices, es también tener la infraestructura que permite la movilidad del personal que se va a incorporar en estos nuevos proyectos. O sea, es un ecosistema, digamos, que se tiene que preparar en sus diferentes áreas y donde precisamente, como mencionas también, el Estado se está preparando en programas o capacitaciones muy especializadas para lo que va requiriendo la industria, pero a su vez también con habilidades como es el idioma inglés, que también se vuelve necesario, sobre todo ahora que vienen proyectos internacionales, y donde se empieza, digamos, se fortalece o se robustece por parte del Estado este tipo de programas para que los jóvenes, los niños, los estudiantes que salen de sus carreras universitarias o técnicas, pues tengan esta herramienta que viene siendo el idioma inglés para poder ingresar a los trabajos que se están ofreciendo, pero también que puedan tener, inclusive, acceso a un trabajo mejor remunerado por esta habilidad adicional. Entonces, pues esto también es una de las áreas donde se prepara el terreno por parte del gobierno del Estado para tener el personal calificado o con las habilidades que se requiere por parte de la industria. Saúl, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos la siguiente semana para seguir hablando, pues, de la economía de la entidad. Claro que sí, con mucho gusto aquí estaremos. Es el director de Alternativas y Soluciones Múltiples del Sureste, es Saúl Garza. Vamos a más información. Ya está lista. Fátima Ramírez.